¿Qué fue la Ley Federal de Educación? Nos conectamos con un compañero que estaba en la facultad, en el laburo de política educativa y que él ya era parte del movimiento cooperativo y cuando luego se arma el Centro Cultural de la Cooperación, con estos compañeros y compañeras del Centro de Estudiantes, entramos a forma parte del Centro Cultural de la Cooperación desde muy chiquitos y desde sus inicios. Y bueno, fue a raíz de eso que lo de la economía social y solidaridad ya vino después. Primero vino por vía de la militancia estudiantil y por vía del Centro Cultural de la Cooperación, después vino todo lo demás.